Buen dar que me gusta todo lo que de Chile proviene Me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene Bendita naturaleza, divinidad que confiere La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar A Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas A Chile quiero, chileno yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chileno yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile Te llevo en el corazón Así es mi Chile señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima del Andes Es el corazón de Chile Como una alegre guitarra Como un cantar de esperanzas Y un corazón sin amarras Por eso mi canto suena Como una copla encendida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y fladeras A Chile quiero, chileno yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chileno yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile Te llevo en el corazón Así es mi Chile señores La tierra de mis amores Su colonialidad se expande Sobre la cima del Andes Viva Chile Fue Chile ¡No! Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh I can't let you go Oh, oh Don't tell me, no I need your love tonight Oh, jeez Oh, we're here, kid, sweetie ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!